Música 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 De igual manera Le damos la pata de esta Escolar bienvenida A la siguiente pareja Alberto Batlle Y su hermana Mirza Ahora que le den un aplauso Muy fuerte, fuerte A ti se vive A ti se ocuparte Y por supuesto A ti se despliega la felicidad De la Virgen Trita De carcelancias Mirza de la cabrilla Y por supuesto Continuamos con el preso De todas las personas Que hacen posible esta actividad Vamos a recibir con fuertes aplausos A Carlos Rojas Y en esta roja Esta maravillosa carne De la cual Democionando Alegría Y sonrisa Y la felicidad De dolor A la gente Que están engañando Y la felicidad Y a continuación Hay un granismo De la venta De la tierra De la verdad Y en esta roja De la verdad De la verdad De la verdad De la verdad Y en esta roja ¡Gracias! 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 A ver, a ver ellos, moviendo los lobos, moviendo los lobos, movidito, arreglos los flyers de la sierra, así es que, movidito, movidito, y esta institución es así, ahí está, movidito, 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 y somos los flyers de la sierra. Vamos a ver los lobos de A, los lobos moviéndonos hacia arriba, hacia arriba, estos lobos hacia arriba. Cariño, la mujer de gente y la vida, es la patrona de este lugar, es el que se griega y navega, es el que te diga en la asociación, es el amigo valiente, el que ha corrido esta gran fiesta, la situación de febrero. Cariño, la mujer de gente y la vida, es el que se cubriendo en la asociación. Y en esa producción, como se llaman en el bloqueo, en Producciones Cabrera, está la onda y va bien listo, como mi consejo no va a elegir. Y arriba Producciones Cabrera, arriba, arriba la vega, arriba la virgencita de cantelaria, hoy le cantamos con cariño, a la Nación 1 de Febrero, un homenaje a la Virgencita de cantelaria, fue juntado en el 2002, a la Nación 1 de Febrero, año con año lo celebra, en este día con de 15 años, hoy le cantamos con cariño, a la Virgencita de cantelaria, es la patrona nuestra inundada, del caserío de Ila Vega, el que dirige la asociación, es el amigo o el sexo de febrero, el que coordina esta otra fiesta, la situación es más de febrero. Hoy le cantamos al gran amigo, El balón es su familia, la insicción es la su familia, porque ella tiene su producción, como se llama su producción, y su producción está fijada, está la onda y va bien listo, como mi consejo no va a elegir. ¡Hasta la próxima! Gracias, 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 es que los últimos continúan la bonita música, no nos dice, saludos, y le canto ese, la canción la frontera, y saludos a ti, su familia, Gracias a mi hijo Juan Pablo y a mi mamá Laura y a mi hermana Laura y a mis dos hermanos Carlos y Ángel que están disfrutando de la materia. Estamos viendo producciones fabricantes con mi querido padre, dice Oscar y a mi hermano Adán, gracias desde la Unión Americana. Bueno, aquí estoy usando producciones fabricantes y también que te ayude el amigo Capaz de la Cine, gracias amigo Capaz de la Cine, diga, ya, perdido, amigo Nenzo, producciones fabricantes, gracias por apoyar la voz de los traidos en la sierra, ahí está acá la gente que se encuentra allá en el norte, cerca de Suste y la parte muy bien, fea, ahí está la asociación 1 de San Pedro, ahí está la aspiración dedicada para la asociación 1 de San Pedro. Música de la Cine, arriba a todos los paisanos en la Unión Americana, a nombre de producciones fabricantes. Música de la Cine, arriba a todos los paisanos en la Unión Americana, a todos los paisanos en la lucha, ahí está la sibling Lead, ahí está la friendesse. Así se vive Ahí, activos Los niños y las niñas activos Así se vive la fiesta En la vena cabricantes A nombre del equipo de profesiones cabricantes Vamos a hacer esta escondida Venga, venga Pase usted adelante Así, bailando A ver niños, niñas, bailando Bailando, bailando A ver niños, bailando, bailando A ver niñas, bailando A ver Mauri, bailando, bailando Ahí está Bailando, bailando A ver ¿Cómo dice? ¿Cómo dice mi estimado? Bailando, bailando A ver Arriba la rosilla chiquilla Arriba, arriba Ahí para todos paisanos Raticados ahí en el norte Desde la vega, les saluda Producción Fabricados Y vos Puey Río Sierra Ahí está De vivo Y en todo calor Bailando Ahí está Venga el aplauso fuerte Gente linda A ver El aplauso fuerte 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 A ver Arriba las manos Arriba las manos Los que no están felices Son pocos los que no están felices ¿Verdad? La mayoría está A ver ahora Arriba las manos los que estamos felices Arriba las manos los que estamos felices Los que estamos felices Felices, felices Ahí está Felicidades Que Dios me bendiga Ahora sí ¿Dónde está mi estimado Miguel Ángel? ¿Qué se hizo? Porque vamos a cantar aquí el happy verde Ahí el happy verde Las vejigas hacia arriba Y vamos a contar todos juntos De 1 a 15 Para acelerar de esta manera Los 15 años Las 15 primaveras De la asociación 1 de febrero Así es que Mi estimado maestro Rico Mi director musical Nos dice entonces La música Que dice así Ahí está Esto bonito Ahí está ¡Suscríbete al canal! Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Solo ha servido como ensayo Porque me estoy dando cuenta De que no están cantando De que no están Ni siquiera abriendo nada la boca Así es que Solamente valió como una prueba Como una práctica Ahora lo vamos a hacer En vivo Y a toda Con todas las fuerzas Y a todo pulmón ¡Música maestro! Y esto que dice así Felicidades a ti Que las cumplas feliz A la asociación 1 de febrero Que la margencita de Candelaria Le siga dando muchos años Más de vida Para la asociación De toda la familia ¡Mapi verde! ¿A por fin? Y tú y yo, happy verde, happy verde, happy verde, tú y yo, ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Qué bonito, y ya queremos pastel, por supuesto, ese pastel que sea sabrosísimo, sabrositísimo el pastel, y vamos a cortar todos, a ver, bajemos, abajo los globos, abajo los globos, abajo los globos, vamos a decir, oigan, instrucciones, digo, uno, globos hacia arriba, ¿sí? Lo vuelven a bajar, dos globos hacia arriba, lo vuelven a bajar, hasta que lleguemos a quince. Ya saben qué hacer, muy bien, eso me llega maestra, muy bien mi maestra, vamos entonces, ahora sí, contando, todos juntos, cuando digo, uno, globos arriba, y hacia abajo, hasta que lleguemos a quince. A la cuenta de tres, uno, dos y tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, once, doce, trece, catorce, y quince. Música, mi estimado maestro, felicidades a ti, felicidades a ti, felicidades a ti, felicidades a ti. Felicidades a ti, felicidades, felicidades, felicidades a ti, que los cumpla, feliz. Vamos un poquito más, un poquito. Que los cumpla, feliz, que los cumpla, feliz. Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla, feliz. A ver si todos, a ver si me acompañan. Vamos a ver. Que los cumpla, feliz, que los cumpla, feliz. Cumpla, feliz. A ver, el aplauso fuerte para la asociación 1 de febrero. Vengan aplauso fuerte. Vamos a ver los cuetillos. Los cuetillos. Donde están los cuetillos. Son los aplausos. Muchísimas felicidades. Así es que, ahí está, este homenaje. Donde están los amigos de la sociedad. Que pasen aquí al centro, por favor. Los de la sociedad. Aquí un círculo al centro. Los de los socios, por favor. Socios y familia. Me están escuchando. Socios y familia aquí en el centro. Socios, socios y familia aquí en el centro de los niños. Pase, pase. ¿Dónde están los socios aquí en el centro? ¿Dónde está la fotografía? ¿Dónde está mi amigo, fotógrafo y camarógrafo? A ver, socios y socias, todos en el centro. Todos en el centro. Vamos a hacer la fotografía, te recuerdo. Ahí, por favor. Todos en el centro. ¿Dónde está mi fotógrafo, por favor? Ahí está, vista hacia allá. Para allá. Allá está el fotógrafo. Ahí está el fotógrafo. Ahí está mi amigo. Así que todos, todos, ahí ubíquense. Vamos a hacer la fotografía del recuerdo. Y vamos a ver si el otro año, si Dios permite, para que tengan una sumanta. Una sumanta vinílica. Una sumanta vinílica. Entonces, así es que, por favor, ubíquense. Bien, bien. Los niños, globos hacia arriba. Los socios, todos bien ubicados. Maury, Maury. Maury, yo pienso que un poco más para acá. Para que, si no, no van a caber. Ahí, como dijo alguien, no van a caber en la cámara. Bueno, ahí estamos. Si se puede ubicar, digamos, una parte. Vamos a, ahí, el camarógrafo me dice si caben ahí en la cámara. Bueno, cuidado para atrás. Así es que, ahí está. Yes. Men. Así es que, música. Mi estimado Maestro, algo bonito. ¿Qué hizo eso? Mi estimado Maestro. Vamos con música. Aquí muy felices. Bienvenidos, amigos de Artesanos. Ahí están ya felices para entregarles lo mejor de sus coreografías, de su baile. Ahí está esta fotografía del recuerdo. Arriba los globos, niños y niñas. Y dónde está mi estimado Tancho, nuestro camarógrafo. Ahí también, muy felices. Ahí está ahí, llevando estas tomas maravillosas. Así es que, felicidades a ti, música Maestro. Así es que, vamos, aquí, libre, libre, libre. Para que gocen y bailen al estilo musical de los flyers de la sierra. Y por supuesto, en vivo. Y a todo lo que vamos a través de Producciones Cabrican. Vamos a seguir, continuamos. Ahí está, buenísima tarde. Ahí está, chicos, con el baile. Vamos a seguir, con la vega. Hoy, feliz, 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 feliz. Y nos encontramos. Y nos encontramos. Que dentro de algunos minutos nos tenemos con Producciones Cabrican. Con Martín Camar. Arriba la vega. Arriba Cabrican, César de la Cón. Arriba Guatemala. Arriba los chafines. Arriba Guatemala. 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 Gracias.